Me preocupa muchísimo la posición, la postura actual de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. Luego de la penosa situación en la que renunció en pleno la Junta Directiva anterior de la empresa, de la cual por lo menos tres miembros fueron puestos por el mismo alcalde, Daniel Quintero, vemos cómo esta Junta Directiva brilla por su ausencia, brilla por su silencio, no nos acompaña en las sesiones del Consejo, no se pronuncia frente a los graves cuestionamientos de la hoja de vida de este actual gerente y de muchos otros escándalos que a lo largo de su corta experiencia como miembros de Junta han tenido que vivir. Entonces, es un llamado a cuidar a Empresas Públicas de Medellín, es un llamado a cuidar la institucionalidad de nuestra ciudad, es un llamado a protegernos y es un llamado a que hagamos un acuerdo sobre lo fundamental, a que cuidemos nuestro patrimonio público, a que cuidemos Empresas Públicas de Medellín, a que cuidemos la Alcaldía de Medellín, a que cuidemos la institucionalidad de Medellín. Gracias, presidente.